Hola, buen día, gente, buen día, buen día. ¿Cómo le va? Acá saliendo nosotros a pescar. Bueno, vamos a comprar algunas cositas en la casa de pesca porque estamos yendo a buscar la corvina negra. Vamos a ver si se nos da hoy porque la verdad que venimos medio complicados con el tema de la corvina. No pesqué una hasta ahora. Espero que esta vez se me dé toda la suerte, Huguito. Vamos. Ahí vamos. Ahí vamos yendo. Vamos a comprar algunas cositas, la lucecita para la caña, para la noche. Bueno, alguna otra cosita más. Espero, espero que esta vez tengamos suerte y podamos pescar algo. Estoy yendo solo, ahora voy después, más tarde vamos a buscar a los compañeros. Nos vamos. Estamos acá en La Valle. Ya estamos acá. El agua está así hoy, está crecido. ¿Cuánta altura tenemos? 1,50 marcada en San Clemente. 1,50 marcada en San Clemente. Así que está re contra alto. Esperemos, esperemos llegar a... Con la creciente. Creo que empieza a bajar dentro de media hora, más o menos. Así que tenemos media hora de remo a favor. Después, vemos. Bueno, ahí estamos todos preparando. Bajamos y nos vemos allá. Adentro, para el lado del real. De La Valle hacia la izquierda vamos. No, no, no. No pasa nada. Vente, está arreglado. Está arreglado. Está arreglado. Sí, la realidad. Y acá cuando baja la marina... Sí, no, eso queda así. Queda un montón. Bueno, vamos. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo va esto? Vamos, Milton. Mirá. Mirá, mirá, Paolito. Bueno, acá sí me voy a poner el chaleco porque acá es profundo. Vamos, al agua, Pato. Al agua. Vamos, que nos llevan los calles ya. Tenemos cachitos. Sientate que yo te empujo. Dale. Ahí. Ahí. Cuidado el palo. Pobre calla, boludo. Se la vanca el SAR 04. Sí, se la vanca, pero... No sé cuánto más lo vas a bancar así. ¡Mira! ¡Mira! ¡No fuimos! ¡Oh! ¡Choqué con el palo! ¡Vamos! ¡No fuimos! ¡Juan! ¡Ahí saludo para Juan que está pescando ahí! ¡Nos vemos! Bueno, habíamos decidido bajar acá, pero no nos gusta el lugar porque... Primero que es muy ancho la ría y está mucho pasto. Ahora vamos a ir, nos pasamos un poquito acá allá en un barranco, pero del lado del frente. Así que nos vamos moviendo para allá. ¡Nos vemos! ¡No! Llegamos acá, llegamos al lugar reindicado, acampamos. Llegamos acá, llegamos al lugar reindicado, acampamos. Adentro cada vez se pone más barroso. Ahí vamos. Bueno, vamos saliendo. Ahí está el Rodrigo filmando. Salud. ¿Esta de quién es? Esta está recusada. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Está. 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 Sí, sí, sí. Vamos que viene. Viene la primera. Sí, sí. No, viene. 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 Tranqui. Lo agarré todo bien, así que no creo que se corte. No, 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 no. No, 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 no. Eh, que linda tirada, Che. Jejejeje. Qué felicidad que tengo, papá. No se me corte, por favor. Uy, como está tirando, p***o. A la parada que lo traigo despacito. Ya está, vamos, mi primer covina negra papá, mirá, mirá papá, mirá qué corvinita papá, qué felicidad que tengo, mirá, qué felicidad que tengo, por fin. ¡Vamos! Aquí, güey. ¡Vamos, güey, tú vas a recuperar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! Bueno, mi Toski agarró una. ¡Vamos, vamos en su encuentro! A ver si la podemos encontrar. A ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Chévi! ¡Vamos, mi Toski! ¿Cómo viene? ¿Eh? Mirá, mirá qué hermosa. ¡Bien! Esa navista está ríble, eh. La lica es la de la pata. Pero si el quieras... No, si el quieras... Lo que sea, lo que sea. Pero si el quieras, lo que sea, lo que sea. Por eso, por eso. Esperá, espera que me agarré el dedo, por favor. ¡Todo la cancha! 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 ¡Agrar la cancha! Vamos, hermosa, hermosa Mira que hermosa gorda, ¿eh? Viene ahí A ver, a ver, mostrala Mira lo que es esta bestia, papá, hermosa Viene ahí, Miltowski ¿Te ves? No, ¿no? Ahora sí A ver, Miltowski Bueno, después de que pescamos Miltowski y yo, Miltowski y yo, vamos a mostrar lo que estamos por comer ahora Sí, sí, sí ¿Ves? Eso es lo que vamos a comer ahora Sí, este lo podemos cortar, ¿eh? Bueno, vamos a mostrar lo que sacó Miltowski y viene ahora A ver Esa es la de Miltowski, mira que linda, ¿eh? Zorrita linda esa, ¿eh? Mira Mira Listo Sí, sí, sí Dale, dale, dale Tuvo, tuvo, tuvo Sí, sí, cabeceo, dale Sí, sí, cabeceo, dale Sí, dale, dale Más que mirá que a él le arrastró y después no tiró más y está en la zona Levantá, boludo, si no, ya te comió la gana ¿Está? Se te fue, boludo, pegó un cabezazo lindo, boludo ¿No decís vos? Papá que está Amaneciendo el día 2 en el canal, acá en la ría En la ría tuvimos dos pescas de cormina Una casi 7 kilos, la otra casi 9 kilos La pescó una pequeño, la otra Milton Y no tuvimos más toque Tuvimos un toque esta mañana, un toque bastante fuerte por parte de la caña de Sebastián Y nada más Así que ahora estamos esperando el bajante, bajante Así está la ría ahora, ¿sí? Mucha bajante Sí, sí, dale Juntando cangres con los muchachos Juntando cangres con los muchachos Bueno amigos, nos estamos retirando del lugar Nos vemos allá en el puerto de Lavalle Vivimos en la linda jornada Bueno, nos vemos